A bailar el carnaval cajamarquino pintando las caritas dulces y lindas Carnavales, carnavales, carnal de cajamarca para gozar cantando y bailando, pintando las caritas dulces pintando las caritas lindas ¡Arriba San Miguel de Cajamarca! La tierra cajamarquina, todo lo dicen, comentan es capital de los carnavales fiesta de amor y con fraternidad fiesta de amor y con fraternidad ¡En el cielo hay un lucero! ¡Se llama Atahualpa! En el cielo hay un lucero y se llama Atahualpa Atahualpa que piensa regresar a bailar y cantando carnaval a bailar y cantando carnaval Sigamos bailando nuestro carnaval sigamos la ronda con gusto ilusor bailemos contentos con gran emoción hasta que se canse nuestro corazón dale 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!